Paul y su novia Madeleine están completamente enamorados, pero Madeleine es una mujer libre que nunca va a dejar de hacer lo que ella quiere. En el cuento La chica de Paul, Guy de Maupassant trata el tema de los celos. Los celos constan de emociones que no se pueden esconder, tenemos que saber que están ahí, gestionarlos y buscar soluciones para eliminarlos, sobre todo para que no nos pase lo que al protagonista de esta historia tristemente le ocurre. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. La chica de Paul Un cuento de Guy de Maupassant El restaurante Grillon, ese lugar de los aficionados al remo, se vaciaba lentamente. Delante de la entrada reinaba una confusión de gritos, de llamadas y los mocetones en camiseta blanca gesticulaban con los remos al hombro. Las mujeres, con claros atuendos primaverales, embarcaban con precaución en las lloras. Se sentaban al timón, acomodando sus vestidos, mientras el dueño del restaurante, un hombrón de barba pelirroja, famoso por su fuerza, daba la mano a las lindas mujercitas mientras mantenía el equilibrio las frágiles embarcaciones. Los remeros se colocaban a su vez con los brazos desnudos y sacando pecho, posando para la galería. Una galería formada de burgueses endomingados, de obreros y de soldados acodados en la baranda del puente, y muy atentos a aquel espectáculo. Una a una. Las embarcaciones se despegaban del pontón. Los remeros se inclinaban hacia adelante para luego echarse hacia atrás con un movimiento regular y, bajo el empuje de dos largos remos curvos, las rápidas yolas se deslizaban por el río, se alejaban, se hacían diminutas, hasta desaparecer finalmente bajo el otro puente, el del ferrocarril, rumbo a la charca de las ranas. Se había quedado sólo una pareja. El joven, casi imberbe aún, delgado, pálido de rostro, tenía cogida de la cintura a su amante, una morenita flaca que se movía como un saltamontes y de tanto en tanto se miraban al fondo de los ojos. El dueño gritó, —¡Vamos, señor Paul, dése usted prisa! Y los dos se acercaron. De todos los clientes de la casa, el señor Paul era el más querido y respetado. Pagaba bien y puntualmente, mientras que los demás se hacían mucho de rogar, cuando no desaparecían sin pagar. Y, además, representaba para el local una especie de publicidad viviente, porque su padre era senador. Cuando un extraño preguntaba, —¿Quién es ese mozuelo que está tan loquito por su damisela? Algún cliente respondía a media voz, con tono de importancia y de misterio, —Es Paul Barron, ¿no le conoce? El hijo del senador. E invariablemente el otro no podía dejar de decir, —¡Pobrecito, si está colado por ella! La señora Grillon, una buena mujer, conocedora del negocio, llamaba al joven y a su compañera mis tortolitos. Y parecía muy enternecida por aquel amor, que era rentable para su local. La pareja avanzaba despacio. La llora a Madeleine estaba lista. En el momento de subir a ella se besaron, entre las risas del público que atestaba el puente. Luego el señor Paul cogió los remos y se dirigió a sí mismo hacia la charca de las ranas. Cuando llegaron eran casi las tres, y el gran café flotante regurgitaba de gente. La enorme balsa, cubierta con un tejado alquitranado que sostiene unas columnas de madera, está unida con la encantadora isla de Croix por dos pasarelas, una de las cuales se adelanta hasta el centro de ese local acuático, mientras que la otra une su extremo con un minúsculo islote, en el que hay plantado un árbol que recibe el nombre de Tiesto de Flores. Y desde allí llega hasta tierra, junto a la casa de baños. Paul amarró su embarcación a un lado de la balsa, salvó la barandilla del café y acto seguido, cogiendo a su amante de las manos, la alzó, y los dos se sentaron en un extremo de una mesa, frente por frente. Al otro lado del río, en el camino de Sirga, había alineada una larga fila de carruajes de lujo. Los coches de plaza alternaban con los elegantes carruajes de los lechuguinos, los unos pesados, con el enorme vientre que aplastaban los resortes enganchados a un rocín con la testuz inclinada y las rodillas castigadas. Esbelto en los otros, airosos sobre sus delgadas ruedas, con caballos de patas finas y tensas, el cuello erguido, bocados blancos de espuma, mientras el cochero, muy digno con su librea, con la cabeza rígida dentro de su gran cuello, se mantenía tieso con la fusta sobre la rodilla. La orilla estaba testada de gente que llegaba en familia o en grupos, en pareja o sola. Arrancaban alguna brisna de hierba, bajaban hasta el agua, volvían a subir hasta el camino y todos, una vez llegados al mismo punto, se paraban en espera del barquero. La pesada balsa iba continuamente de una orilla a otra, descargando a los viajeros en la isla. El brazo del río, llamado el brazo muerto, al que se asoma ese café flotante, parecía dormir, tan débil era la corriente. Flotas de yolas, de esquifes, de piragua, de podoscafos, de guis, de embarcaciones de toda forma y tipo, surcaban las inmóviles aguas. Se cruzaban, se mezclaban, se abortaban. Se paraban bruscamente por una sacudida de los brazos para ponerse de nuevo en movimiento con un brusco esfuerzo de los músculos, deslizándose velozmente como largos peces amarillos o rojos. A continuación llegaban otras sin cesar. Las unas de Chatú, aguas arriba, las otras de Boukifal, aguas abajo, y en el agua de una barca a la otra se cruzaban carcajadas, llamadas, preguntas, insultos. Los remeros exponían al ardor del sol la carne bronceada y modelada de sus bíceps, y semejantes a flores exóticas, a flores flotantes, se abrían en la popa de las canoas la sombrilla de seda roja, verde, blanca o azul de las timoneras. Un sol de julio llameaba en medio del cielo. El aire parecía colmado de una encendida alegría. Ni siquiera un soplo de brisa movía las hojas de los sauces y los álamos. A lo lejos, enfrente, el inevitable Mont Ballerine, ostentaba en la cruda luz sus escasas fortificadas, mientras que, a la derecha, el encantador collado de Louvain, siguiendo la curva del río, se redondeaba en semicírculo dejando entrever a veces, a través de la frondosa y oscura vegetación, los muros blancos de las casas de campo. En las cercanías de la charca de las ranas, una multitud de paseantes circulaba bajo los árboles gigantescos que hacen de este rincón de la isla el parque más delicioso del mundo. Mujeres y muchachas de cabellos rubios, senos desmesuradamente grandes, nalgas exageradas, caras abundanadas de afeite, ojos sombreados con crayón, labios color sangre, llenas de lazos y ceñidísimas en unos vestidos extravagantes. Paseaban por los frescos céspedes el más gusto chillón de sus atavíos, mientras que, a su lado, posaban unos jóvenes ridículamente vestidos, según los figurines de moda, con guantes de color claro, botas de charol, junquillos delgados como hilos y monóculos que no hacían sino acentuar lo estúpido de su sonrisa. Junto a la charca de las ranas la isla queda estrangulada y, en la orilla opuesta, donde también funciona una barcaza que transporta ininterrumpidamente a la gente, el brazo de agua rápido lleno de torbellinos, remolinos y espuma discurre como un torrente. Un destacamento de pontoneros en uniforme de arcillería acampa en esa orilla y los soldados sentados en fila en un largo madero miraban pasar las aguas. En el café flotante reinaba una tremenda y vociferante barahunda. Las mesas de madera, en las que las bebidas derramadas formaban delgados arroyuelos pringosos, estaban cubiertas de vasos medio vacíos y rodeadas de personas medio ebrias. Todo este gentío gritaba, cantaba, erreaba. Los hombres, con el sombrero echado hacia atrás, los rostros enrojecidos y los ojos brillosos de los borrachos, se agitaban voceando por esa necesidad de amar jaleo propia de los brutos. Las mujeres, en busca de una presa para la noche, se hacían pagar bebidas mientras esperaban y, en el espacio libre entre las mesas, dominaba el acostumbrado público de aquellos lugares, una región de remeros vocingleros con sus compañeras en faldita de franela. Uno de ellos plegaba con el piano y parecía tocar con pies y manos. Cuatro parejas bailaban dando saltos, una contradanza, observados por algunos jóvenes elegantes y correctos, que habrían parecido respetables si, a pesar de todo, la tara del vicio no hubiera sido evidente. Pues, en efecto, en aquel lugar puede olerse a pleno pulmón toda la es de la sociedad, toda la crápula distinguida, toda la podredumbre del mundo parisino, mezcla de horteras, de comicastros, de periodistas de íntima categoría, de caballeros de sangre en cargos, de curador, de turbios, bolsistas, juerguistas de mala nota, de viejos vividores podridos. Equívoca mezcolanza de todos los seres dignos de sospecha, conocidos a medias, perdidos a medias, respetados a medias, deshonrados a medias, estimadores, bribones, proxénetas, caballeros de industria de aspecto digno, aire de matasiete que parece decir, al primero que me trate de bribón me lo cargo. Aquel lugar resuma estupidez, apesta a la canallada y a la galandería propia de un bazar. Varones y hembras están cortados por el mismo patrón. Flota en el ambiente un tufillo a amor y se ensarzan por un quítame allá esas pajas, a fin de defender unas reputaciones podridas que el sable o las balas de pistola no hacen sino hundir más aún. Algunos vecinos de los alrededores van allí a curiosear los domingos. Algunos jóvenes, muy jóvenes, llegan cada año para aprender a vivir. Algunos paseantes van a dar una vuelta por el lugar. Algunos ingenuos a perderse allí. Con razón se le llama la charca de las ranas. Al lado de esa balsa cubierta donde se sirven bebidas y muy cerca del tiesto de flores, la gente se baña. Las mujeres con suficientes redondezes acuden allí a mostrar al desnudo su mercancía y en busca de clientes. Las otras, desdeñosas y bien rellenas de algodón, sostenido a fuerza de elásticos, enderezadas por aquí, modificadas por allá, miran cómo chapotean sus hermanas con aire de desprecio. Sobre una pequeña plataforma se apretujan los nadadores para zambullirse. Hechos unos espárragos, redondos como calabazas, nudosos como ramas de olivo, curvados hacia delante o echados hacia atrás a causa de su gran panza e invariablemente feos, saltan al agua salpicando a quienes están tomando algo en el café. Frente a los inmensos árboles que se curvan sobre la casa flotante y la proximidad del agua, un calor sofocante llenaba aquel lugar. Los efluvios de los licores derramados se mezclaban con el olor de los cuervos y de los fuertes perfumes de que estaba impregnada la piel de las fendedoras de amor y que se evaporaban en aquel horno. Pero por debajo de todos aquellos distintos olores flotaba un aroma ligero a polvos de tocador que a veces desaparecía, reaparecía y siempre se reencontraba como si una mano escondida hubiera sacudido en el aire una borla para polvos invisible. El espectáculo estaba en el río, donde el ir y venir incesante de las barcas atraía las miradas. Las remeras se exhibían en los asientos delante de sus varones de recias muñecas y ellas miraban con desprecio a los mendigantes decenas que rondaban por la isla. A veces, al pasar un equipo lanzado a toda velocidad, los amigos que habían descendido a tierra lanzaban unos gritos y todo el público, presa de repentina locura, se ponía entonces a dar alaridos. En el recodo del río hacia Chatú se veían de continuo nuevas barcas. Éstas se acercaban, se hacían más grandes y, a medida que se reconocían los rostros, se alzaban otros clamores. Un bote cubierto con una toldilla, con cuatro mujeres a bordo, descendía lentamente la corriente. La que remaba era menuda, flaca, ajada, vestida de grumete con el pelo recogido bajo un sombrero de hule. Enfrente de ella, una rubia fondona vestida de hombre con una chaqueta de franela blanca, estaba tumbada de espaldas en la popa del bote, con las piernas al aire a ambos lados del banco de la remera, y fumaba un cigarrillo, mientras que, a cada golpe de remos, su pecho y su vientre temblaban, saranteados por la sacudida. Detrás, debajo de la toldilla, dos guapas muchachas altas y esbeltas, la una morena, la otra rubia, estaban cogidas de la cintura sin apartar la vista de sus compañeras. Partió un grito de la charca de las ranas. —¡Ya llega Lesbos! Y, de golpe, se alzó un clamor de furia. Se produjo un espantoso bullicio. Los vasos caían. La gente se subía a las mesas. Todo en medio de un ruidoso delirio vociferaban. —¡Lesbos! ¡Lesbos! ¡Lesbos! El grito se extendía. Se volvía indistinto, hasta no ser ya sino una especie de espantoso aullido. Y, de repente, parecía alzarse de nuevo, ascender a los cielos, cubrir la llanura, hinchar el túpido follaje de los grandes árboles, expandirse hasta las colinas tejanas, alcanzar el sol. La remera, al oír esta ovación, se detuvo tranquilamente. La gorda rubia tumbada en el fondo del bote volvió la cabeza con un aire indolente, incorporándose sobre los codos. Y las dos guapas muchachas desde atrás se echaron a reír saludando a la multitud. Entonces redobló el vocerío, haciendo temblar el café flotante. Los hombres alzaban sus sombreros. Las mujeres agitaban sus pañuelos. Y todas las voces agudas o graves gritaban al unísono. —¡Lesbos! ¡Lesbos! 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 Un bolsillo, como esas escuadras que disparan los cañones cuando un almirante pasa por delante de ellas. También la nutrida flotilla de barcas aclamaba al bote de las mujeres, que prosiguió su marcha soñolienta para tocar tierra algo más lejos. El señor Paul, al contrario que los demás, se había sacado una llave de bolsillo y silbaba con todas sus fuerzas. Su amante, nerviosa y más pálida aún, le agarraba del brazo para hacerle callar y le miraba fijamente, esta vez con ojos de ira. Pero él parecía exasperado como sublevado por unos celos de macho, por un furor profundo, instintivo, desordenado. Balbuceó con los labios temblorosos de indignación. —¡Es una vergüenza! ¡Deberían ahogarlas como ahora unas perras con una piedra en el cuello! De repente, Madeleine montó en colera. Su agria vocecita se volvió silbante expresándose con locuacidad como para defender su propia causa. —¿Y a ti qué te importa? —¿No son libres de hacer lo que les plazca? —¿Pues no deben dar cuenta a nadie de nada? —¡Déjalas en paz con sus modales y ocúpate de tus asuntos! Pero él la cortó. —Ya se encargará la policía de ello y yo de que las metan en Saint-Lazare. Ella se sobresaltó. —¿Tú? —Sí, yo. —Y mientras tanto te prohíbo hablar de ellas, ¿entendido? —Te lo prohíbo. Entonces ella se encogió de hombros y calmada de repente dijo. —Mira, guapo, yo hago lo que me da la gana y me place. Y si no te parece bien ya puedes largarte ahora mismo. No soy tu mujer, así que cállate. Él no contestó y se quedaron así cara a cara, con la boca contraída y la respiración jadeante. Por el otro extremo del gran café de madera hacía su entrada las cuatro mujeres. Las dos vestidas de hombre caminaban delante. La una delgada y que parecía un mozalbete avengentado, con canas amarillendas en las sienes. La otra llenaba con su gordura el traje de franela blanca, abombado con su narca los anchos pantalones y contorneándose como una hoca cebada. Con unos mulos enormes y las rodillas hundidas. Le seguían sus dos amigas y una multitud de remeros iba a darles la mano. Habían alquilado entre las cuatro un chalecito a orillas del agua y vivían allí, como dos parejas casadas. Su vicio era público, oficial, patente. Se hablaba de él como de algo natural, que las hacía casi simpáticas, y se cuchicheaban en voz baja historias extrañas. Dramas nacidos de furiosos celos femeninos y de visitas secretas a la caseta de la orilla del río de mujeres conocidas, de actrices. Un vecino, indignado por aquellos rumores escandalosos, había dado aviso a la gendarmería y se había presentado al cabo con un gendarme para efectuar una investigación. Era una misión delicada. Al fin y al cabo, no podía reprocharse nada a aquellas mujeres que no se dedicaban a la prostitución. El cabo, muy perplejo y hasta ignorando la naturaleza de los presuntos delitos de que se trataba, hizo algunas preguntas al buen Tuntún y redactó un informe descomunal en el que se las declaraba inocentes. Las risas se habían oído hasta en Saint Germain. Cruzaron a paso lento como unas reinas el establecimiento de la charca de las ranas. Parecían orgullosas de su celebridad. Felices de las miradas fijas en ellas. Superiores a esa multitud, a esa turba, a esa plebe. Madeleine y su amante las miraban venir y en los ojos de la muchacha se encendía una llama. Cuando las dos primeras estuvieron en el extremo de la mesa, Madeleine exclamó. —¡Paulín! La gorda se volvió. Se detuvo sin soltar de brazo a su pequeño grumete hembra. —¡Vaya, pero si es Madeleine! ¡Ven a charlar un momento conmigo, querida! Paul contrajo los dedos en la muñeca de su amante, pero ésta dijo con tal tono. —¡Oye, guapo! ¡Por mí puedes largarte! Que él no respondió nada y se quedó solo. Entonces se pusieron las tres a charlar, bajito, de pie. Afloraban a sus labios sonrisas de alegría. Hablaban por los codos y Paulín de vez en cuando miraba a Paul de pasada. Con una sonrisa burlona y malvada. Finalmente, no pudiendo aguantar más, se levantó de repente y se fue hacia ella en un arrebato, temblando todo él. —¡Ven aquí! ¡Te lo ordeno! —dijo. —¡Te he prohibido que hables con esas desvergonzadas! Pero Paulín, alzando la voz, se puso a vomitarle todo su repertorio de pescadera. La gente reía a su alrededor. Algunos se acercaban, otros se ponían de puntillas para ver mejor. Y él permanecía desconcertado ante aquel diluvio de sucias injurias. Tenía la impresión de que las palabras que salían de la boca de ella y caían sobre él, le ensuciasen como inmundicias. Entonces, ante el escándalo inminente, volvió sobre sus pasos y fue a apoyarse con los codos en la paranda frente al río de espaldas a las tres mujeres victoriosas. Se quedó allí, mirando al agua, y a veces con gesto rápido, como para arrancársela, se limpiaba nerviosamente con el dedo una lágrima que se le había formado en la comisura de un ojo. El caso es que estaba locamente enamorado. Sin saber por qué, pese a sus instintos delicados, pese a su razón, incluso pese a su voluntad, había caído en ese amor como puede caerse en un hoyo lleno de barro. De natural, emotivo y delicado, había soñado con amores exquisitos, ideales y apasionados. Y he aquí que aquella chiquilicuatro de mujer tonta, como todas las mujerzuelas, de una estupidez desesperante, ni siquiera guapa, escuálida e irascible. Le había pescado, cautivado, poseído de pies a cabeza, de cuerpo y de alma. Y él sufría aquel hechizo femenino misterioso y omnipotente, aquella fuerza desconocida, aquella prodigiosa dominación, nacida no sabía de dónde, del demonio de la carne y que pone al hombre más equilibrado los pies de una cualquiera, sin que nada en ella explique su poder fatal y soberano. Presentía que a sus espaldas estaba urdiendo alguna infamia. Algunas carcajadas transieron su corazón. ¿Qué hacer? Lo sabía perfectamente, pero no podía. Miraba fijamente en la orilla opuesta a un pescador con la caña inmóvil. De pronto éste sacó con un gesto brusco del río un pececillo prateado que se agitaba en el extremo del sedal. Luego trató de sacar el anzuelo, lo torció, lo giró, pero fue en vano. Entonces, presa de la impaciencia, se puso a tirar de él, saliendo toda la garganta sanguinolenta del pobre pez junto con una masa de entrañas. Y Paul se estremeció, sintiéndose también él lacerado hasta el corazón. Le pareció que aquel anzuelo era su amor y que, si hubiera que arrancarlo, todo lo que tenía dentro del pecho saldría así en la punta de un hierro curvado, prendido en el fondo de su ser y cuyo hilo sujetaba Madeleine. Una mano se posó en uno de sus hombros. Se sobresaltó. Se volvió. Tenía a su amante junto a él. No se dijeron nada. Ella se apoyó en la baranda, como él, con los ojos clavados en el río. Él pensaba en lo que debía decir, pero no se le ocurría nada. Ni siquiera acertaba a desentrañar lo que pasaba. Todo cuanto sentía era una alegría de verla a su lado, que había regresado, y una vergonzosa cobardía, una necesidad de perdonarlo todo, de permitirlo todo, con tal de que ella no le dejara. Finalmente, tras algunos instantes, él le preguntó con una voz muy dulce. ¿Quieres que nos vayamos? En la barca se estará mejor. Ella respondió, sí, tesoro. La ayudó a subir a bordo de la yola, sosteniéndola, apretándole las manos totalmente emocionado con los ojos aún húmedos. Ella le miró sonriendo y se besaron de nuevo. Remontaron el río despacito, bordeando la orilla plantada de sauces, recubierta de hierba bañada y tranquila en la tibieza de las primeras horas de la tarde. Cuando volvieron al restaurante grillón, eran apenas las seis, de modo que, dejando la yola, se fueron a pie por la isla en dirección a Bezón, a través de los prados, siguiendo los altos álamos que bordeaban el río. Los prados de heno ya crecido, a punto de siega, estaban llenos de flores. El sol declinante extendía sobre ellos un manto de luz lojiza, y en el calor, amortiguado del día moribundo, las fluctuantes fragancias de la hierba se mezclaban con los húmedos olores del río, impregnando el aire de una dulce languidez, de una leve felicidad, como de una emanación de bienestar. Ganaba los ánimos un suave desfallecimiento y una especie de comunión con ese plácido esplendor de la tarde, con ese vago y misterioso estremecimiento de la vida expandida, con la penetrante y melancólica poesía que parecía desprenderse de las plantas, de las cosas y abrirse, revelada a los sentidos en aquella agradable y recogida hora. Él sentía todo eso. Pero ella no comprendía nada. Caminaban uno al lado del otro y he aquí que, de repente, cansada de estar callada, se puso a cantar. Con su voz estrindente y en falsete cantó un motivo de moda. Un estribillo que estaba en la mente de todos, que rompió bruscamente la profunda y serena armonía de la tarde. Él la miró y sintió entre ellos dos un abismo infranqueable. Ella azotaba la hierba con su sombrilla, con la cabeza un tanto gacha, mirándose los pies y cantando, soltando a agudos, intentando gorgolitos, atreviéndose con trinos. Así que aquella pequeña y estrecha frente que tanto le gustaba estaba hueca, hueca. Dentro no había más que esa música de organillo. Y los pensamientos que se formaban en ella, como por azar, eran iguales a aquella música. Ella no le comprendía en absoluto. La separación era más grande que si no hubieran vivido juntos. No iban sus besos nunca más allá de sus labios. En aquel momento ella alzó los ojos hacia él y sonrió de nuevo. Trastornado hasta la médula, abrió de par en par los brazos y, en un arrebato de amor, la abrazó apasionadamente. Pero como le arrugaba el vestido, ella se desprendió murmurando en compensación, «Te quiero, gatito mío». Él la cogió por la cintura y, como loco, se la llevó a la carrera, besándola en las mejillas, en las sienes, en el cuello, saltando de alegría. Cayeron, jadeantes, al pie de un matorral incendiado por los rayos del sol poniente y, antes de haber recobrado el aliento, se unieron sin que ella comprendiera el porqué de su exaltación. Volvían cogidos los dos de la mano cuando de pronto vieron a través de los árboles, en el río, el bote con las cuatro mujeres. También la gorda Pauline les vio, porque se levantó mandando besos a Madeleine. Luego gritó, «¡Hasta la noche!». Madeleine respondió, «¡Hasta la noche!». Paul tuvo la impresión de que el corazón se le cubría de repente de hielo. Y regresaron para cenar. Se instalaron en uno de los cenadores que había al borde del agua y se pusieron a comer en silencio. Al caer la noche, trajeron una vela encerrada dentro de un globo de cristal que les alumbró con un tenue y vacilante resplandor. Y en todo momento se oían los estallidos de gritos de los remeros en la gran sala del primer piso. A los postres, Paul, tomando cariñosamente la mano de Madeleine, le dijo, «Me siento muy cansado, preciosa. Si no tienes inconveniente, nos acostaremos temprano». Pero ella comprendió la astucia y se lanzó una mirada enigmática. Esa mirada de perfidia que asoma de repente del fondo de los ojos de una mujer. Tras haber reflexionado, respondió, «Puedes irte tú si quieres a la cama. Pero yo he prometido ir al baile de la charca de las ranas». Él esbozó una sonrisa penosa. Una de esas sonrisas con las que se disimulan los más horrendos sufrimientos. Pero respondió con tono acariciante, «¿Podrías darme el gusto de quedarte conmigo?». Ella le negó con la cabeza, sin abrir la boca. Él insistió, «Te lo ruego, tesoro». Entonces ella le cortó de inmediato, «Ya has oído lo que te he dicho. Si no te parece bien, ahí tienes la puerta. Nadie te lo impide. Por lo que haces a mí, lo he prometido e iré». Él apoyó los codos sobre la mesa sosteniéndose la frente con las manos y se quedó así, enfrascado en dolorosos pensamientos. Los remeros volvieron a bajar sin dejar de armar alboroto en ningún momento. Volvían a partir en sus yolas para el baile de la charca de las ranas. Madeline le dijo a Paul, «Decídete si vienes o no. De lo contrario pediré a uno de esos señores que me acompañe». Paul se puso en pie y susurró, «Vamos». Y se fueron. La noche estaba negra, tachonada de estrellas y era recorrida por un hálito abrasador, un soplo pesado cargado de ardores, de fermentos, de gérmenes vivos que, mezclados con la brisa, demoraban su avance. Paseaba por los rostros una caricia cálida. Hacía respirar más rápido, jadear un poco, tan densa y cargada parecía. Las yolas comenzaban a moverse con un farolillo veneciano en la proa. No se vieron ya las embarcaciones, sino tan solo esos faroles de mano de color, rápidos y danzarines, semejantes a luciérnogas enloquecidas, y por doquier corrían voces en la oscuridad. La yoda de los dos jóvenes se deslizaba lentamente. A veces, a pasar junto a ellos una embarcación en plena carrera, descubrían de improvisto la espalda blanca del remero, iluminada por el farolillo. Una vez que hubieron doblado el recodo del río, apareció en lontananza la charca de las ranas. Estaba engalanada de fiesta, con girándulas guirlandas de globos de color y racimos de luces. Por el Sena circulaban lentamente barquichuelas representando cúpulas, pirámides, monumentos complicados, con fuegos de todos los matices. Festones inflamados llegaban hasta el agua, y a veces un farol rojo o azul, en lo alto de una inmensa caña de pescar invisible, parecía una gran estrella suspendida. Todas aquellas luminarias difundían un resplandor en torno a café, iluminaban de abajo arriba los grandes árboles de la orilla, cuyo tronco se destacaba en un color gris pálido, y las hojas de un verde lechoso sobre el negro profundo de los campos y del cielo. La orquesta, integrada por cinco artistas de barrio, hacía llegar hasta lo lejos su música de baile de candil, sencilla y saltarina, que hizo cantar de nuevo a Madeleine. Quiso entrar enseguida. Paul quería dar primero una vuelta por la isla, pero tuvo que ceder. La clientela se había depurado. Quedaban casi tan solos los remeros, algún raro burgués y algunos jóvenes acompañados de mujerzuelas. El directorio organizador de aquel cancán, majestuoso en su raído traje negro, paseaba por todas partes su rostro devastado de viejo traficante de placeres públicos a precios populares. La gorda Paulín y sus compañeras todavía no habían llegado. Paul respiró. La gente estaba bailando. Las parejas cara a cara hacían enloquecidas cabriolas echando sus piernas al aire hasta la nariz de sus compañeros. Las hembras, descoyuntando sus muslos, daban saltos en medio de un torbellino de faldas que hacía que se viera su ropa interior. Sus pies se alzaban por encima de sus cabezas con pasmosa facilidad y balanceaban sus vrientes, se contorneaban, meneaban sus pechos, expandiendo en torno un fuerte olor a sudor femenino. Los varones se acachaban como sapos con gestos obscenos, se contorsionaban gesticulantes y horrendos. Hacían la rueda cogidos de las manos o bien, esforzándose en hacerse los graciosos, esbozaban unos ademanes ridículos. Una gorda camarera y dos mozos servían las consumiciones. Aquel café flotante estaba cubierto, nada más que por una techumbre casi sin tabique alguno que lo separara del exterior, por lo que el baile desencadenado se desarrollaba enfrente de la noche pacífica y del firmamento tachonado de estrellas. De repente, el Mont Ballering, allá lejos, enfrente, pareció iluminarse como si un incendio hubiera prendido detrás. El resplandor se extendió, se acentuó, invadiendo paulatinamente el cielo, describiendo un gran círculo luminoso de una luz pálida y blanca. A continuación, apareció algo rojo, se hizo más grande, de un rojo encendido como un metal sobre el yunque. Lentamente tomaba forma, se redondeaba, parecía salir de la tierra, y la luna, separándose del horizonte, ascendió lentamente en el espacio. A medida que se elevaba, su color púrpura se atenuaba haciéndose amarillo, un amarillo claro y esplendente, y el astro parecía empequeñerse al alejarse. Paúl lo miró largamente, extraviado a esa contemplación, y se olvidó de su amante. Cuando se volvió, había desaparecido. La buscó inútilmente. Recorría las mesas con la mirada ansiosa, iba sin cesar de aquí para allá, preguntando a este y al otro. Nadie la había visto. Vagaba así, jadeado de la inquietud, cuando uno de los camareros le dijo, «¿Busca a la señorita Madeleine? Justo acaba de salir con la señorita Pauline». En ese mismo instante, Paúl descubrió, de pie en el otro extremo del café, a la gourmet y a las dos bellas muchachas, cogidas todas de la cintura, que se miraban de soslayo cuchicheando entre sí. Comprendió y se lanzó como un loco hacia la isla. Primero corrió en dirección a Chotú, pero una vez llegado a la llanura se volvió atrás. Entonces comenzó a rebuscar entre la espesura de matorrales a vagabundear como un loco parándose de vez en cuando a escuchar. Los sapos, a lo largo de todo el horizonte, emitían su canto breve y metálico. Hacia Bokival un pájaro desconocido modulaba algunos sonidos que llegaban debilitados por la distancia. La luna derramada sobre los prados una tenue claridad como un polvillo de algodón en rama, penetraba a través del follaje. Hacía filtrar su luz hasta dar en la corteza plateada de los álamos. Aquí brillaba con su lluvia brillante las copas estremecidas de los grandes árboles. La poesía embriagadora de aquella noche estival penetraba a su pesar en paul. Transía su tremenda angustia. Agitaba su corazón con feroz ironía, despertando rabiosamente en su alma dulce y contemplativa la necesidad de un afecto ideal, de apasionadas efusiones en el regazo de una mujer adorada y fiel. Se vio obligado a detenerse, estrangulado por unos sollozos precipitados desgarradores. Pasada la crisis, siguió caminando. De pronto le pareció haber recibido una cuchillada. Se estaban besando allí, detrás de aquel matorral. Corrió hacia allí. Había una pareja de enamorados, cuya dos siluetas se alejaron a paso vivo al acercarse él, enlazados, unidos en un beso sin fin. No se atrevía a llamar, sabiendo perfectamente que ella no respondería, y tenía también un tremendo miedo a descubrirlas. Los ritornelos de las contradanzas con los solos desgarradores del cornetín del pistón, las falsas risas de la flauta, las aguas, rabias del violín, le encogían el corazón exasperando su sufrimiento. La música endiablada y sincopada se difundía bajo los árboles, ya debilitada, ya crecida por un soplo pasajero de la brisa. De repente pensó que tal vez ella había vuelto. Sí, había vuelto. ¿Por qué no? Había perdido la cabeza sin razón estúpidamente, arrebatado por sus terrores, por las sospechas desordenadas que le asaltaban de un tiempo acá. Y, en uno de esos momentos de extraña calma que a veces atraviesan los más grandes momentos de desesperación, volvió hacia el local. Recorrió de un vistazo la sala. No estaba. Dio un rodeo a las mesas y bruscamente se encontró de nuevo a las tres mujeres. Debía de tener un aspecto desesperado y ridículo, pues las tres al unísono soltaron la risa. Escapó de allí, volvió a la isla, se precipitó a través de los sotos jadeando. Se puso de nuevo a escuchar y se quedó durante un largo rato, ya que le zumbaban los oídos, pero por fin creyó oír algo más lejos, una risita aguda que conocía perfectamente, y avanzó despacito, arrastrándose, apartando las ramas con el corazón, brincándole de tal modo en el pecho que le cortaba la respiración. Dos voces susurraban palabras que aún no distinguía. Luego embudecieron. Entonces le entraron unas imperiosas ganas de escapar, de no ver, de no saber nada, de irse para siempre lejos de aquella pasión furiosa que le destruía. Iría a Chateau. Tomaría el tren. No volvería ni la vería nunca más, pero he aquí que de repente le saltó la imagen de ella y la vio mentalmente cuando se despertaba por las mañanas en su cama tibia y toda lánguida se apretaba contra él, echándole los brazos al cuello con el pelo suelto, algo alborotado en la frente, con los ojos todavía cerrados y los labios abiertos para el primer beso. Y el imprevisto recuerdo de esa caricia matutina le llenó de una frenética nostalgia y de un deseo loco. Se habían puesto de nuevo a hablar. Se acercó con el cuerpo arqueado. Luego se oyó un gritito bajo las ramas muy cerca de él. ¡Un gritito! Uno de esos grititos de amor que había aprendido a conocer en las horas frenéticas de su intimidad. Seguía avanzando, más aún, casi involuntariamente atraído invenciblemente, sin tener conciencia de nada, y las vio. ¡Oh! Si al menos la otra hubiese sido un hombre. Pero eso, eso. Se sentía encadenado por su propia infamia y permanecía allí aniquilado, trastornado, como si hubiera descubierto de imprevisto un cadáver amado y mutilado, un monstruoso delito contra natura, una inmunda profanación. Con un relámpago involuntario pensó en el pescadito al que había visto arrancar las tripas. Pero Madeleine susurró. Paulín, con el mismo acento apasionado que cuando decía Paul, y le recorrió tal dolor que huyó lo más rápidamente posible. Se dio de bruces contra dos árboles. Tropezó con una raíz. Prosiguió y se encontró de golpe delante del río, delante del brazo rápido iluminado por la luna. La corriente torrencial formaba amplios remolinos donde danzaba la luz. La alta, ribera, dominaba el agua como un acantilado, dejando su pie una ancha franja oscura en la que se oían los remolinos en la oscuridad. En la otra orilla, las casas de campo de cross se extendían escalonadas a plena luz. Paul vio todo esto como en sueños o como a través de un recuerdo. No pensaba en nada, no comprendía nada y todo. Hasta su existencia misma parecía indeciso, lejano, olvidado, acabado. El río estaba allí. ¿Comprendía lo que hacía? ¿Quería morir? Estaba loco. Volvió, sin embargo, hacia la isla, hacia ella y, en el aire calmo de la noche en la que le seguían danzando los ritornelos debilitados y obstinados del baile, lanzó con voz desesperada, agudísima, sobrehumana, un grito espantoso. ¡Madeleine! Su llamada desgarradora atravesó el vasto silencio del cielo, corrió por todo el horizonte. Luego, con un salto extraordinario, un salto de bestia, se tiró al río. El agua se lo tragó, se cerró y, en el punto donde había desaparecido, se formaron uno tras otro unos grandes círculos que fueron ensanchando hacia la orilla sus luminosas ondas. Las dos mujeres habían oído. Madeleine se levantó. —¡Es Paul! Le entró una sospecha. —¡Se ha ahogado! dijo. Y se lanzó hacia la orilla donde la alcanzó la gorda Paulín. Una pesada barcaza con dos hombres a bordo daba vueltas y vueltas en el agua. Uno de los dos barqueros remaba, el otro sumergía en el agua a un largo bichero como si buscase algo. Paulín gritó. —¿Qué hacen? ¿Qué ha pasado? Una voz desconocida respondió. —Es un hombre que acaba de ahogarse. Las dos mujeres, abrazadas la una a la otra, trastornadas, seguían las evoluciones de la barca. La música de la charca de las ranas continuaba enloquecida a lo lejos. Parecía acompañar rítmicamente los movimientos de los sombríos pescadores y el río, que escondía ahora un cadáver, remolineaba bajo la luz. La búsqueda se prolongaba. La horrible espera hacía temblar a Madeleine. Finalmente, al cabo de al menos media hora, uno de los hombres anunció. —¡Ya lo tengo! Y giró despacito del largo bichero. Algo grueso apareció a flor de agua. El otro barquero dejó los remos y los dos, uniendo sus fuerzas, haciendo palanca sobre la masa inerte, la hicieron subir a su barca. Luego ganaron la orilla buscando un lugar de atraque bajo e iluminado. Precisamente cuando estaban tocando tierra, llegaron también las mujeres. Apenas lo hubo visto, Madeleine retrocedió, horrorizada. A la luz de la luna parecía ya verde, con la boca, los ojos, la nariz, las ropas llenas de cieno. Sus dedos apretados y rígidos eran espantosos. Todo el cuerpo estaba cubierto de una especie de capa negruzca y líquida. El rostro parecía hinchado y en los cabellos pegoteados por el lodo chorreaba continuamente un agua sucia. Los dos hombres lo examinaron. —¿Le conoces? —dijo uno. El otro, el barquero de Crosby, dudaba. —Sí, me parece haber visto esta cara, pero en este estado no se puede reconocer bien a nadie. Luego, de golpe, exclamó, —¡Pero si es el señor Paul! —¿Quién es el señor Paul? —preguntó su compañero. El primero continuó, —¡Es el señor Paul Barón, el hijo del senador, ese muchacho tan enamorado! El otro añadió filosóficamente, —¡Va! Ahora ha terminado de divertirse y es precisamente una lástima cuando se es rico. Madeleine, desplomada en el suelo, sollozaba. Pauline se acercó al cadáver y preguntó, —¿Está muerto, de verdad? —¿Sin remedio? Los hombres se encogieron de hombros. —¡Oh, después de todo este tiempo, por supuesto! Luego uno de ellos preguntó, —¿Dónde vivía? ¿En grillón? —Sí, respondió el otro, hay que llevarle allí, algo nos caerá. Volvieron a subir a la barcaza y partieron, alejándose lentamente debido a la rápida corriente y durante bastante rato aún, después de perderlo de vista desde el lugar donde se habían quedado las dos mujeres. Continuó oyéndose el batir regular de los remos. Entonces Pauline tomó en sus brazos a la pobre Madelén, desecha en llanto, la acunó, la besó largamente, la consoló. —¿Qué le vas a hacer? No es culpa tuya, ¿no crees? Imposible impedir que los hombres hagan tonterías. Si lo ha querido así, peor para él. Luego, levantándola, agregó, —Vamos, tesoro, ven a dormir a mi casa. Esta noche es evidente que no puedes quedarte en grillón. La besó de nuevo y dijo, —Ya verás cómo nosotras haremos que te sientas mejor. Madelén se levantó y sin dejar de llorar, aunque con sollozos más débiles, la cabeza recostada en el hombro de Pauline, como en el refugio de un afecto más íntimo y seguro, más familiar y digno de confianza, se fue caminando a pequeños pasos. Fin